Estoy usando la cañita, me parece que está picando miren, lleva flotador, se lo lleva vamos a ver, parece que ya picó hay una tilapia buena, muy buena miren, estoy usando equipo ligero miren, aquí, con este equipo ligero para mojar las tilapias y miren, que buena mojarrota acabo de sacar miren nomás, chulada pesca con chubi miren nomás estoy usando como siempre amigos miren, estoy usando lombriz de tierra, tres anzuelitos, un flotador y aquí la estoy lanzando en la orilla a ver que sale miren, tengo otras dos cañitas acá puestas también a ver que pica esas las tengo más adentro a ver si pica algo más grande mientras aquí estoy con una más chiquita en la orilla pero vamos a ver esas a ver que miren por allá están los flotadores si se alcanzan a ver por allá están adentro bien, pues vamos aquí con otro lanchecito aquí en corto aquí está de tiro está profundo pero está en la orilla los peces andan en la orilla miren, apenas lo lanza uno y luego se lleva el flotador el flotador, miren están picando, miren de hecho ya, ya lo atrapé es un chiquito miren la retilapia esta pequeñita miren miren mal agua ya se fue se fue sola vamos por ahí con otro lanchecito miren aquí andan cerquitas de a tiro ya le están empezando a jalar al rotator pero no se agarró vamos con otro lancesito para el flotador que está por allá también están picando vamos a echar esto por aquí a ver que sale están mordiendo miren lo que acaba de agarrar entre la hierba una lovinita un vas miren una lombriz de tierra una lovina esta chiquita vamos a regresar me preguntaban que como encarno las lombrices pues esto es fácil nada más la pones así de esta cinturita que tiene tienen una cinturita una marca y las empiezas a meter la metes le das vuelta otra vuelta otra vueltecita así y le dejas la punta libre así es como yo las pongo y listo la aventamos la cañita y esperamos a ver que cae están en la pura orilla está hondito aquí pero están en la pura orilla viento no la viento no la viento aún y luego le empiezan a jalarme en el flotador se lo llevan miren se lo llevan más que también son peces chicos y no se atrapan se lo llevan ahí está picando se lo lleva se lo lleva se lo lleva para todos lados pero tan pequeños para eso no se atrapan nada miren amigos aquí es donde ando pescando ahora salen aquí otra son chicas grandes no tengo mis cañitas pero no han querido agarrar nada grande allá están los flotadores por allá adentro pero no no quieren miren voy a seguir intentando ver si anda picando amigos pero no se escapó se sigue picando vamos a ver qué es lo que trae ah caray y agarré algo miren nomás doble doble amigos esta estuvo buena miren una y dos dos buenas mojarras desde arriba no está tan grande esa la vamos a regresar ahí va esta otra está más o menos miren nomás qué chulas mojarras miren están picando otra vez se llevan el flotador vamos a ver hay lovinitas por aquí en esta presa hay tilapias hay carpas miren cómo se ha flotado ahí está ahí está miren ahí está otra buena mojarra miren ahí está miren miren qué chulada de mojarra tilapia miren nomás bien amigos pues aprovechando por aquí tengo unos saludos por ahí soy gallero hasta la muerte tengo salud para pacheco y si tean en el estado de méxico para jordi luna para water walter marqués de argentina elia sear román de cuernavaca saludos para ramiro ramírez de mezquite texas saludos para luis saludos para luis espona martínez de michoacán espona o espono algo así saludos para luisito rey saludos para wilfred y luciano saludos para ricardo y saludos para luisito rey saludos para luisito rey saludos para el rincón de paul del perú claro que sí estimado amigo saludos para le tutoriales flex tutoriales saludos para wilson cepeda y jennifer cepeda de elegido el gallo sinaloa saludos para coco luca guerrero saludos para yazar román de cuernavaca para luis wr saludos para tony estar de guadalajara saludos para marta castaño saludos para el modo saludos pescando y cocinando saludos para gerardo piña saludos para el paul y el jesús de juventino rosas saludos para craín franco de jalisco saludos para jesús ariano de veracruz saludos para amar eduardo de querétaro saludos para cárter jr johnson de baja california norte saludos para el primo carlos neria de morelos saludos para álvaro venegas que cumplió años el 6 de septiembre muchas felicidades por ahí para saludos para antonio soto saludos para el coque el coqueto albino solos para yair mendiola saludos para san juan de los lagos desde los ángeles de parte de octavio martínez claro que sí saludos para alberto de jalapa veracruz saludos para jaín franco de la ciénega jalisco saludos para rafael marroquín saludos para raimundo cruz de paso del macho veracruz para raimundo cruz de paso del macho veracruz saludos a la familia arviso garcía de cancún quintana roo jesús rosalía y elizabeth saludos para antonio cardona saludos para albert torres zapata un saludo para todos los suscriptores nuevos claro que sí para todos los que están viendo este vídeo un saludo muy especial que roxy para todos un saludo un abrazo pues nada amigos de seguir pescando aquí un ratito más a ver qué sale ya si sale algo pues por ahí se lo estoy pasando en el vídeo claro si los saludos nos vemos hasta la próxima amigos